Aquí estamos en el partido de las Reservas de Barcelona. Está jugando Jonathan Alves de titular por la situación que todos conocemos, la falta disciplinaria que fue evidente en el partido contra el Plan Juvenil en la capital de la República, en el Espíritu de Catahualpa. Y acá también está Gabriel Márquez, que está jugando por gusto de que él está en proceso de recuperación y espera volver lo más rápida posible. Esta es la cancha alterna número uno, pues, el equipo de Guayaquil City. Y Jonathan Alves y Gabriel Márquez son los titulares. Lo que podemos observar aquí, repito, en el partido, es las Reservas entre Barcelona y Guayaquil. ¡No te dicen que es así! ¡Farco, fuera! ¡Farco, fuera! ¡Farco! ¡Farco! ¡Farco!